La propuesta de votar en tres partes para desbloquear las reformas del Código Integral Penal no cuenta todavía con los respaldos necesarios para su aprobación, Fernando. ¿Qué tal, Andrea? El Movimiento Construye analiza ir por el archivo del proyecto. Veamos. El cristiano y el oficialismo no desbloquean todavía la aprobación de las reformas al COIP. Las dos bancadas coinciden en que la salida puede ser una moción que divida en tres bloques la votación, pero para poder aprobarla necesitan de Construye. Y en ese bloque aseguran que el texto en el que supuestamente hay consenso mantiene temas cuestionados, como que un investigado pueda solicitar el archivo de su caso. Tampoco están de acuerdo en que se incluye el artículo sobre reformas a la justicia indígena. Y por lo tanto, si queje de esa manera, nosotros no vamos a ni siquiera pensar en votar a favor en ninguno de los tres bloques. Como votaremos en contra. Sin Construye y con la insistencia del correísmo en los temas considerados polémicos, la aprobación de al menos una parte de las reformas no tendría 70 votos. La otra alternativa es que el texto vuelva a la comisión. Y esa alternativa siempre ha estado sobre la mesa. El presidente de la asamblea es más optimista. Dice que la división en tres partes preliminarmente sería la salida. Y si no existe ninguna de las dos cosas y lo único que queda es el archivo, pues será el archivo. A mí me daría mucha pena en lo personal un trabajo tan fuerte y tan serio de la asamblea nacional en lo positivo. El oficialismo que propone la moción de los tres bloques pulea aún la distribución de los artículos. Y de hecho estamos en conversaciones. Toda la asamblea nacional, como ya lo ha demostrado, está trabajando por el bien de la ciudadanía. Y la cuenta para el consenso es regresiva. El presidente de la asamblea convocó para el jueves a reanudar el debate y definir el tema. El ex legislador de Alianza País, Raúl Patiño, dijo en su momento, era prohibido fiscalizar. Nos tenían prohibido fiscalizar. Esto en referencia a las denuncias de corrupción que llegaban a la asamblea en aquella época. Ahora, terminada la década de la revolución, todo salió a flote. Lo más grueso, sobornos de empresarios para financiar al movimiento político a cambio de obras. Todo ello registrado en computadores de las asistentes de la presidencia de la república y luego corroborado por los mismos empresarios que aceptaron la culpa. Andrea, ya nos acompaña Francisco Rocha, director de la asociación de editores de periódicos AEDEP. Doctor Rocha, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, un gusto saludarles. ¿Ha quedado, doctor, de alguna manera lacerado el correísmo por el fracaso, hasta el momento, de este intento de reformar el Código Orgánico Integral Penal para así viabilizar la impunidad en el país? ¿O esa, doctor, es una discusión que no termina de aterrizar en la sociedad y que en la práctica no les genera a esta organización política pues ninguna consecuencia? Lacerado no. Lacerado es por todo lo que significa los 14 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Yo diría están en un intento y buscan permanentemente la impunidad. No van a cesar en ese intento. Cada momento van a presentar un programa para sanear, lavar la cara y quitar las culpas de sus dirigentes. Lo más penoso, y lo hemos dicho muchas veces, que la primera minoría en el país tenga una agenda de impunidad y no una agenda país. Entonces no están lacerados. Lo que están es golpeados y lo que están es desesperados porque no saben cómo responder y asumir la responsabilidad que tienen. ¿Golpeados por qué lado, doctor Rocha? Porque electoralmente les sigue yendo muy bien. Son la primera fuerza legislativa, están en los últimos años siempre en las segundas vueltas presidenciales. Entonces, ¿por dónde viene ese golpe? O en definitiva es un golpe, pero que a ellos no les duele tanto. No solo que no les duele. Lo que usted dice tiene razón. Ahora, ellos representan más o menos en un electorado de un 20-21%. El 79% de los ecuatorianos está trabajando y buscando las formas de cómo enfrentar a esta organización y de cómo buscar una salida como país. ¿En dónde están golpeados? En que han perdido el control de las cortes. En que, pese a que trabajan todos los días por zafarse de la fiscal general del Estado, la fiscal sigue trabajando y sigue demostrándoles todo lo que se ha logrado demostrar. El caso Metástasis es quizá la demostración más palpable de lo que le está pasando al correísmo. ¿Cuánto puede pesar en el futuro político de esta organización toda esta realidad en la que nos sometieron al Ecuador? Eso es lo que podemos medir en las siguientes elecciones. Usted verá que cada elección que han ido avanzando tienen alcaldes, sí. Pero alcaldes que son del 20-24%, del 17%, ganan elecciones porque así estructuraron, así marcaron la forma de cómo ocupar esos espacios. A su criterio, doctor, entonces, las narrativas, las coartadas, el ocultamiento de información, las mentiras propiamente dichas, lo que hacen es configurarse para darle pie a ese mecanismo en donde se piensan las leyes como una herramienta no que norme la convivencia y sí que avale la conveniencia, las conveniencias de esta organización. ¿Es eso? Sí, sí, no hay duda. Lo último que acaba de pasar con el COIB y que no saben cómo votar, y lo que hemos dicho públicamente es voten artículo por artículo, no necesariamente deberían votar por bloques, pero además demuestren qué es lo que quieren defender. Y ahí los vamos a ver, han hecho una estructura jurídica, hicieron una estructura del Estado para poder ellos bañarse en impunidad y hacer lo que hicieron, lo que les vino en gana. Y el Ecuador tiene que reaccionar, el Ecuador democrático tiene que organizarse en pensamiento y en visualización de un país que camine, Lenin. No puede ser que estemos atrapados por el 20%. Doctor, ¿es digerible a beneficio de inventario que los organismos que hoy se invocan para que revisen sus sentencias por corrupción sean los mismos organismos que antes rechazaban y denunciaban y denostaban, demostrando así que para un grupo de políticos ecuatorianos las cosas no son lo que son, sino lo que a ellos les conviene que sean? ¿Cómo procesamos como país, cómo se procesa como sociedad la ausencia de ese indéresis, doctor Rocha? Ya no solo es doble moral, la verdad es que ahí hay una careta de sinvergüenza. ¿Por qué? Porque usted recordará, Lenin, se pagó más de un millón de dólares para llevar a ese funesto y vergonzoso doctor Pazmiño, que era presidente del Tribunal Constitucional y luego se transformó él solito con un grupo de gentes en corte constitucional. Pagaron más de un millón de dólares para darle un puesto en la corte interamericana. Luego, si uno revisa los reportes de Catalina Botero, por ejemplo, de cómo el expresidente Correa fue a una asamblea donde los presidentes no asisten, pero fue a la asamblea de la CIDH, ¿para qué? Para desprestigiarla. Dijo que la Comisión Interamericana era Bachagnón, o sea, era la recolectora de basura. A ese nivel lo puso. Pero él no tiene problema, no tienen problema en contarnos otra historia así el día de ayer nos hayan dicho otra cosa. Los organismos internacionales de los que el Ecuador forma parte, pasando por el Pacto de San José, además por toda la ratificación de los protocolos, tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana, no son para revisar sentencias, sino que cuando uno tiene la convicción, va y demanda, no la revisión, demanda el hecho que les llevó a la sentencia. Y eso es lo que hay que discutir. No pueden crearnos una instancia adicional para lavarse la cara. Aquellos que han sido sentenciados por las cuatro instancias posibles y que han sido demostrados por la Fiscalía de cómo llegar. Aquello del influjo psíquico, de que no hay la prueba contundente, son narrativas que han hecho y que ellos mismos se quieren convencer de que no se han robado la plata. Sí, ellos quieren convencer al resto, pero no se las creen ellos mismos y por eso no han presentado de manera oportuna ante la Corte Interamericana los recursos necesarios para que se dé trámite a su reclamo, si es que tuviera algún tipo de pertinencia. Quieren convencer al resto, pero ellos no se tragan esa rueda de molino. No, pero ellos como saben lo que hicieron, buscan los mecanismos para limpiar eso. Entonces dicen, ¿por qué se desesperan? ¿Por qué no quieren que una Corte Internacional que sea independiente revise el caso? Porque la estructura jurídica del Estado no es esa, o como diría el propio expresidente Correa, sentenciado y ahora prófugo, porque perderíamos como país la soberanía, dijo él en su momento. Entonces ya no tenemos justicia en el Ecuador, sino que vamos a depender de los otros. No, los convenios y tratados internacionales son para qué? Para que en virtud de una violación de derechos, no de revisión de sentencias, sino de esa revisión de la conculcación de derechos, se constate eso, se pueda pedir incluso el inicio de un nuevo proceso, pero no es que hay una revisión de sentencias. Ellos nos dan una narrativa, siempre nos han comido el cuento Lenin, porque fueron campeones para la publicidad, fueron campeones para gastarse la plata en vender algunas ideas, pero además no tienen problema en desnostar de los derechos humanos y al día siguiente decir que esa es una salida y que por qué el resto tiene miedo. Es tan serio y tan impresentable este intento de reforma, lo que se ha querido hacer con estas reformas al COIP, que incluso, doctor Rocha, quienes en un inicio estaban con su silencio o con su torpeza, viabilizando este absurdo jurídico, se terminaron abriendo de este asunto. Y ahora les toca dar retro o incluso piden disculpas por supuestas omisiones involuntarias. Y parecería, doctor, que en la sociedad hay todavía quienes no dimensionan lo que estuvo a punto de aprobarse. ¿Por qué esta falta de interés en lo que al final del día hubiera terminado constituyendo un ataque directo a la democracia? Es porque ellos tienen un proyecto, ellos tienen un programa de acción y están trabajando todos los días. Lo que hay que reconocerles es que todos los días trabajan por ver cómo se burlan del 80% de los ecuatorianos. Entonces, claro, resulta que las otras fuerzas políticas, por mantener un acuerdo, un pacto, entre comillas, de gobernabilidad, miran a otro lado. O lo que es peor, no tienen la menor idea de lo que les habían propuesto en la comisión y votan por unanimidad. No hay asesores, los tienen. No hay legisladores que conozcan. Están, pues. Y lo mínimo que hemos de entender es que han leído los proyectos antes de votar y algunos salen a decirnos la verdad es que como esto se vota en el pleno, ahí lo vamos a resolver. Pero ya dieron viabilidad y cualquier rato un carnavalazo nos podía pasar. Ahora, hay, hay que estar pendientes. El trabajo, por ejemplo, de los medios de comunicación que cubren el Parlamento, ¿qué ha sido? Seguirles el proyecto y el desarrollo de todos los proyectos. Ahí los logramos descubrir. Y entonces cuando pedimos criterios a los especialistas, los especialistas dicen, hacia esto van. Y claro, el país se entera. Por eso es que les somos incómodos los medios de comunicación y los periodistas. Porque no nos callamos. Porque les descubrimos. Porque aquellos sobre lo que no quieren que hablemos, hablamos y le decimos al país. Fueron descubiertos. Pero lo que no podemos descartar es que lo van a seguir intentando. En cada una de las instituciones donde están. En cada una de las instituciones donde han dejado gente. Incluso en la fiscalía, en las cortes, en los juzgados. Todo eso está ahí. Porque es un instrumento que en años lo construyeron. Y que el país tiene que irlos reconstruyendo. Pero doctor Rocha, ¿cómo es esto de que no se enteraron los asambleístas? Me refiero a los otros integrantes de la Comisión de Justicia. ¿Cómo es esto de que no se dieron cuenta? ¿En manos de quiénes está entonces la construcción de leyes del país? ¿De gente que prefiere quedar como tonta antes que asumir el costo de sus votos a favor de ese impresentable proyecto en una comisión? En manos de ellos. Quisieron pasar el acuerdo. Esto es parte de un acuerdo que les llevó a tener la presidencia del Congreso, el reparto de las comisiones. Cosa que es necesaria. Que es indispensable llegar a acuerdos para eso. Pero no sabíamos que en ese acuerdo había otras cosas. Entonces, no es que no se dieron cuenta. Claro, habrán algunos que no tienen... Hasta ahora no se enteran de por qué hay esta discusión. Porque no entienden. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué alguien les puso? Pero, claro, en el otro grupo que sí saben qué es lo que quieren, la han ido construyendo. Y esta parte del acuerdo entre el correísmo y el socialcristianismo pensaron que mirando a otro lado esto iba a pasar como un carnavalazo. No, no ha pasado y esperemos. Y los colegios de abogados y los profesionales que hacen el seguimiento y los periodistas vamos a seguir en cada uno de los proyectos. Pero no va a ser la única institución. Ya usaron la legislación para generar un marco jurídico de impunidad. Ahora van a buscar cómo desmontar lo que ellos mismos crearon a través del garantismo, ¿no es cierto? Esto es una cosa de sinvergüenzas. Porque ni siquiera son capaces de admitir que eso forma parte del acuerdo. Y que si pasaba bien, si no ha pasado, ya buscarán la forma. Pero esto es un acuerdo de sinvergüenzas. Doctor Rocha, lo que queda claro es que hay una clase política dispuesta a hacerle el juego a quienes tienen la impunidad como norte para sus apóstoles prófugos. Pero además de esto, doctor, ¿es una clase política? ¿Hay una clase política que no tiene líneas rojas, que no sabe lo que son los principios, que tienen un concepto deformado de la democracia, si es que con suerte tienen alguno? ¿Cómo se desarrolla, cómo avanza una sociedad que tiene esa representación a sus representantes? Claro, lo que tiene que avanzar es en la construcción de algo viable. No tenemos partidos políticos. Lo poco que quedaba queda en manos de dos o tres líderes, entre comillas líderes, o sea, dueños de las tiendas políticas, donde el pensamiento, la ideología, la doctrina, la visión de país, la propuesta, no cuentan gente sin ninguna formación, sin tener un acuerdo común para plantearle un proyecto al Ecuador. Entonces, clase política tenemos como una clase política, diría yo, una desclasada clase. Pero adicionalmente no hay organizaciones políticas. Ese es el desastre del país que nos dejaron en virtud de lo que construyó el correísmo, la Revolución Ciudadana, Alianza País, como los nombres que se han ido cambiando. Algo amor, algo, como diría Bauman, algo que se diluye. Esta es la cultura de disolver todo, se pierde. No hay un hoy, no hay un mañana. Todo se pierde. Entonces, lo que hay es que construir pensamiento, lo que hay es que construir organizaciones políticas. Y los líderes que todavía tienen influencia en el Partido Socialistiano, hay gente que ha perdurado y hay que reconocer que han mantenido el partido. Pero no puede servir para acuerdos vergonzantes y vergonzosos como los que han hecho. En una sociedad líquida, como lo plantea Bauman, si este proyecto, doctor Rocha, nació contaminado, tóxico, si se lo hizo con los ojos cerrados y entonces resulta al final ser un cúmulo de intereses particulares del correísmo, del movimiento indígena, o de cierto sector del movimiento indígena, qué sé yo, de los grupos, de las conveniencias de cierto grupo. Si este proyecto, doctor, en definitiva, no es una respuesta a ninguno de los problemas que tiene el país, ¿se merece algún espacio distinto al archivo sin pena ni gloria? No, yo creo que de este desastre hay que construir y hay la posibilidad. Y hay gente en el Partido Socialistiano que tiene su pensamiento, que tiene una visión. Hay gente que era de la DP, de la ID, que son socialistas, que tienen pensamiento. O sea, cuando hay grupos de gente con pensamiento, con visión, se puede llegar a acuerdos y eso es la democracia. Pero el acuerdo no puede pasar por lavarles la cara y sacarles de la cárcel, además con certificados de buena conducta. O tenemos algo que ver en esa mala conducta que le sentenciaron, o somos incapaces de avanzar y construir democracia. Entonces, podemos construir democracia, sí, pero hay que tomarse el trabajo y el tiempo de construirla, de pensarla y de plantearla. Y eso es un trabajo que se lo debe realizar de manera responsable y que es competencia de todos. Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Un gusto saludarlos. Gracias.